Hola amigos de Youtube Soy SuperGerson123 Y bueno aquí Estamos en un nuevo video que Va a tratar sobre GTA V Vale Bueno Hablamos que Rockstar Ha dicho que el nuevo juego Va a tener Marihuana, toples Y varios tipos de actos sexuales Es lo que dicen Rockstar vale, bueno Para los aficionados De la saga Grand Theft Auto Saben que Precisamente GTA no es un juego para niños Vale, porque hay asesinatos Robos, excesos de velocidad Coqueteos con las drogas Y bueno Eso son Es parte del encanto de los GTA Vale, pero Este en un GTA Va a ser mucho mas apta Para adultos Vale, para niños no va a ser muy Apta Bueno, ya se que a algunos No les importara esto Pero bueno, a los que les importe Según Según ESRB Que han probado El juego, vale Dice que Es un juego De madurez De madurez Bueno, debido Debido a que Debido de que Incluye Mucha sangre Sangre, gore, violencia Intensa, humor adulto Desnudo, palabrotas Alto contenido sexual Y uso de drogas y alcohol Vale, hechos en el juego Bueno Es lo que dicen Los que dicen ESRB Vale, bueno Este juego Va a salir el próximo 17 de septiembre Llegará para Play Y Xbox 3 Bueno Xbox Y bueno Espero que les haya gustado Un saludo Like, comenten, suscríbanse Y hasta otra